¡Suscríbete al canal! Les voy a hacer esta reseña porque llevo utilizando este protector solar hace como un mes más o menos, me lo cambiaron porque el que tenía antes pues me había secado bastante la piel y supuestamente traía color pero pues ni se le veía, entonces igual no me estaba funcionando y me lo cambiaron por este. Y me gusta porque dice antiedad, les voy a leer un poquito lo que dice el protector, dice es un top gel, es una moderna fórmula de sensación seca, eso si es verdad, es toque seco, se aplica y se seca y matifica. Con pretensión a las radiaciones, que contiene filtros orgánicos y el novedoso OTZ10 que es el producto que se aplica para ayudar a las líneas, a mejorar las líneas de expresión, las arruguitas, fatigas de gallina, todo eso que tenemos las chicas y los chicos. Dice que trae muchos emolientes, glicerina, bisabolol, dice que es libre de, trae generadores de radicales libres, que dice que no contiene parabenos ni preservantes, liberadores de formaldehidro ni colorantes. Entonces me encanta porque no trae sus parabenos ni nada de eso que afecte nuestra piel, ni trae colorante tampoco que también me encanta eso. No queda blanco como mimo, es muy bueno, mantiene la piel bastante protegida, hidratada también y he notado que de verdad ha mejorado bastante mis líneas de expresión. Entonces tengo que decirles chicos que si funciona, es muy bueno, miren viene así, esta presentación es de 80 gramos, miren así viene. Y les voy a mostrar, dice que es tipo gel, pero la verdad pues no es un gel, yo me esperaba un gel transparente y la verdad no, como pueden ver, es una como cremita blanca y miren al aplicarla en la piel, como pueden ver, se desvanece. No queda blanco, no, matifica, no es que queda tu piel uy super matificada y quedas como así la piel ajartonada, no, queda, o sea matifica pero te deja una losanía muy bonita en la piel. Entonces me gusta mucho por eso chicos, se lo recomiendo, aparte de que el factor de protección es de 45, me parece que está bien porque el que tenía anteriormente era solo de 28 y yo sentía que salía el sol y mi piel es muy delicada y se me quemaba de una vez. Entonces tengo que decirles que es muy bueno, lo recomiendo, ese vale 48 mil 900 me valió este, a comparación que el que tenía antes era un tarrito de 30 así de grandecito y aparte valía 60 mil pesos y este vale 49 mil pesos y la verdad el tarro es bastante grande. Entonces déjenme decirles que vale la pena, es muy bueno, lo recomiendo ahorita si ya saben vacaciones, diciembre, si van a pasear, si van a la playa, si se van a tierra caliente, a piscina, entonces les recomiendo este protector solar, no se les olvide, es un top gel anti edad, es muy bueno. Señora, nosotras que queremos cubriendo la patica de gallina y curarnos las arruguitas que nos salen y nos sacan los hijos, déjenme decirles que es muy bueno, entonces lo recomiendo chicos, espero que me dejen en los comentarios si lo han probado, si quieren probarlo. Lo consiguen en Farmapiel, en Piel y Vida, casi en todas estas tiendas dermatológicas, inclusive en las droguerías de Cafal, de Compensar, creo que también se consiguen, entonces en Colsubsidio se consigue también, entonces es muy fácil de conseguir. El precio pues, según en donde lo compren, pues varía el precio, pero la verdad es muy fácil de conseguir y no se me hace tan caro. Entonces chicos, espero les haya gustado este video, le den like si les gustó, se suscriban aquí en el botoncito rojo, pasen aquí por mis videos, se pasen por el canal de mi hija Paula Larcón, aquí se los dejo, y por aquí aparece mi cara también, entonces el que no se ha suscrito que le dé ahí para que se suscriban, bajan el botoncito chicos, los quiero mucho, bye.